Potenciar el canal telefónico es de vital importancia partiendo de las dinámicas de la nueva realidad. ¿Cómo pasar de sólo tomar pedidos a construir relaciones de confianza con nuestros clientes? Este es el tema central que trataremos hoy con Juan David Tangarife. Juan David, cuéntanos por qué apostarle hoy en día al canal telefónico. A hoy todas las compañías deben de buscar diferentes canales alternos de venta y es por esto que el canal telefónico se convierte en ese canal exponencial que nos permite estar más cerca de nuestros clientes. Es un canal efectivo, ágil, rápido, eficiente que me permite tener muchas métricas para saber quién me llama, para saber a qué horas me llama, para qué me llama y por qué me está llamando. De esta manera me permite tener un conocimiento profundo de nuestros clientes. Entonces, a hoy este canal se vuelve exponencial para vender, para servir y lo más importante, para escuchar a todos nuestros clientes. Juan David, ¿cuáles son esos factores claves de éxito de un canal telefónico? Los factores de éxito de un canal televentas en mi concepto son, primero, todo el proceso de reclutamiento de las personas. Es decir, hay que sentarnos con gestión humana y definir un perfil estructurado y orientado al logro de ese canal televentas. Dos, todo el tema de entrenamiento y capacitación. Muchas compañías dan una inducción corporativa, pero no realizan un plan de entrenamiento y capacitación que prevalezca en el tiempo para desarrollar todas las habilidades y competencias de nuestros vendedores al teléfono. Tres, súper importante, el acompañamiento. Quiere decir, todos estos líderes que están a cargo de estos equipos de ventas al teléfono deben de estar en constante acompañamiento para monitorear las interacciones que tienen con los clientes y de esta manera volverlos más profesionales en su rol. Y por último, la estrategia. Todos los canales de ventas tienen que tener una estrategia y esta no sería la excepción. Un canal de ventas telefónico funciona y se vuelve exitoso si se monta una estrategia que esté alineada con la estrategia macro de la organización. Juan, cuéntanos entonces, ¿qué papel juega la tecnología en este canal? La tecnología para cualquier canal a hoy es súper importante. Es un habilitador más de la estrategia que tenga la organización. Hoy los clientes no solamente se comunican a través de la voz por vía teléfono. Ellos también lo hacen a través de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy los clientes se están comunicando vía chat, por Messenger, de Facebook, de Instagram, a través de WhatsApp, a través de Telegram o cualquier otra herramienta de mensajería instantánea que existe en el mercado como Telegram. Toda esa información llega a una plataforma y esa plataforma ahí donde están nuestros asesores y dependiendo de cómo llegue esta información es donde existe el canal de comunicación. Hay plataformas robustas como Wallbox, Aster y Zavaya y estas plataformas nos permiten tener conexión con nuestros clientes. Inclusive hay unos temas muy adelantados de inteligencia artificial donde hay unos ítems que la inteligencia artificial me permite direccionar estas llamadas y estos mensajes para darle respuesta oportuna a nuestros clientes y después ya tener una interacción con el asesor. Pero esta plataforma se vuelve importante en la medida también que esté conectada con un CRM. ¿Para qué el CRM? Para almacenar esta información de nuestros clientes. Pero no solamente almacenarla, sino que con esa información hacer estrategia. Entonces la tecnología es clave. La plataforma, el CRM y estas dos deben de estar conectadas para montar nuevas estrategias que nos permitan estar más cerca de nuestros clientes y conocerlos en profundidad. Juan, me parece súper clave que aclaremos, que expliquemos muy bien para la gente que nos ve ese concepto de omnicanalidad. Omnicanalidad se refiere a un término donde le damos visibilidad a nuestros clientes 360 grados. ¿Qué significa esto? Que hay multicanalidad. Las empresas de hoy en día tienen diferentes canales de distribución. Canales online, canales presenciales y efectivamente canales telefónicos. Lo que se requiere con la omnicanalidad es aprovechar estos diferentes canales. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Yo pido un domicilio a través del teléfono. Cuando va a salir el domicilio, me ponen un mensaje en el WhatsApp y me dice el señor Juan David Tangarife, acaba de salir su domicilio. Llega a mi domicilio, consumo el domicilio y a la hora me está llegando un mensaje de texto donde me dice el señor Juan David Tangarife, esperamos que haya disfrutado su almuerzo. Por ingresar a nuestras redes, va a obtener un 20% de descuento adicional en su próximo pedido. Eso es una unicanalidad. Aparte de poner al cliente el servicio todos los canales, tener interacción con ellos, también hablar en un idioma en términos de comunicación. Juan, yo sé que la pregunta que te voy a hacer a continuación requeriría toda una jornada de trabajo, pero nos puedes dar un acercamiento a cómo se monta una campaña telefónica. Bueno, si hablamos de campañas telefónicas, tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy importantes. El inbound y el outbound. Inbound, todas las llamadas que ingresan y outbound, todas las campañas de salida que vamos a hacer a nuestros clientes. Para montar la campaña, así como lo hablaba ahorita, que para el canal hay que tener una estrategia, para montar una campaña también hay que tener una buena estrategia. Y tener una buena estrategia es definir un objetivo, un objetivo de resultados, hacer un buen plan de ventas, segmentar el cliente, perfilar el cliente, definir una buena oferta de valor, tener una buena base de datos, definir unos códigos de resultados y también, súper importante, unos indicadores de ventas que me permiten monitorear cómo va mi campaña. Y evaluar la campaña en términos económicos. Eso es muy bonito porque en términos de ejercicios de entrenamiento, lo que hace es que cada empresario que va a uno de mis talleres sale con su campaña lista para montarla, ya sea inbound de entrada o al baño de salida. Juan David, de verdad que muchísimas gracias por darnos pistas claves para entender el tema del canal telefónico y su importancia en el mundo empresarial y de los negocios. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias.